Para cambiar el sensor vertical de registro de papel de la fotocopiadora RICO AFISIO MP2550 y modelos similares vamos a proceder de la siguiente forma Primero vamos a quitar estos soportes, ¿cómo lo hacemos? Retiramos de acá primero este soporte y ya él sale de acá Listo Y el segundo Si hacemos presión hacia este lado, él va saliendo, lo sacamos Listo, estos sensores están montados sobre una base Que la tienes solamente sujeta al chasis por un tornillo Entonces simplemente quitamos los tornillos Retiramos la base Desconectamos Tiene un conector sencillo Y ya nos queda la base y el sensor ¿Por qué vamos a cambiar el sensor? Porque muchas veces se parte este actuador Entonces, en este caso, por ejemplo, que el equipo es apenas de dos bandejas Este sensor no lo utiliza Entonces nos podemos desbarar pasando este sensor Al de la bandeja 2, al de la bandeja 1 Entonces simplemente desconectaríamos acá Lo desmontamos Estas paticas las empujamos hacia adentro Las cuatro Y ya el sensor sale Aquí debemos tener mucho cuidado porque son muy frágiles las paticas Entonces Lo debemos hacer con toda la calma Listo Este sensor es similar Lo que no es igual son las bases Las bases si no son Entonces por eso lo debemos desmontar Ya habiéndolo hecho Volvemos a montar la base Ella tiene una guía Ah bueno Antes Nos queda más fácil Conectar el sensor Esta es la conexión del arnés de cables Y Poner nuevamente el tornillo Y listo Así se Subsanaría el problema Vosaha 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 Vosá Vosaha Vosaha Gracias.